Se viene otro juego futurista estilo Mechas para la VR señores ¿Qué está pasando? Mecha Party es una mezcla entre Overwatch y Titanfall Solo que aquí todos son robots No hay soldados correteando por el mapa El juego se lanzó a principios de año Y la verdad es que gráficamente me llamó la atención por esos colores y efectos tan llamativos Al principio pensé que estaba 100% enfocado al modo multijugador y al competitivo Y aunque si puede jugar con amigos en combates 3 vs 3 También tiene modo de un solo jugador con distintos desafíos y escenarios Y es básicamente lo que yo he probado El estudio contactó conmigo para que os enseñara su juego Así que vamos a ver si merece la pena Os explico la dinámica del juego Nos enfrentamos a oleadas de enemigos en escenarios semiabiertos Hay varios modos de juego Está el modo escolta Donde tendrás que proteger un dron aliado hasta llegar a la otra punta del escenario Mientras os cruzáis con multitud de robots asesinos Que yo por suerte mi héroe era support Y podía curar todo el rato mi droncito Menos mal También tenemos el modo escondite Donde tienes que localizar a distintos mechas escondidos por el escenario Y eliminarlos antes de que se acabe el tiempo La verdad es que fue bastante sencillo encontrarlos Gracias a un mapa que tenemos dentro de la cabina del robot Pero luego se puede aumentar la dificultad de la partida Y como comenté antes Existe un modo multijugador competitivo con un sistema de clasificación Pero no conocía a nadie de los rankings Y por último tenemos el modo batalla campal Donde te enfrentarás en solitario a varios enemigos Entre ellos 6 como mini jefes Que son robots con mucha más resistencia Aunque sus ataques siguen siendo los mismos Al final el objetivo de cada ronda Es eliminar a los robots antes del tiempo límite Para conseguir la mayor cantidad de puntos de experiencia Y materiales de fabricación posibles Porque si Podemos desbloquear varias habilidades para nuestro personaje E incluso customizarlo y cambiarle la apariencia En total creo que hay 6 tipos de mechas O por ahora son los que yo he podido descubrir Cada robot tiene un tipo de arma y ataque diferente Algunos están más enfocados en curar y proteger Y otros en atacar a corta, media y larga distancia Hay uno que es como un sniper Que me gustaría probarlo pero no he podido Además cada uno tiene sus propias habilidades tácticas Y su propia habilidad definitiva O ultimate como quieras llamarlo Algo parecido a lo que encontramos en juegos de monitor plano Como Apex Legends u Overwatch Por ejemplo tenemos el tanque Que tiene un lanzamicile Y aunque la cadencia de disparo es lenta Su poder de destrucción es muy alto Y si tienes buena puntería Limpiarás fácilmente los escenarios de enemigos Además su habilidad te protege temporalmente De los ataques gracias a su escudo cúpula Y puedes hacer dash a toda velocidad Para esquivar o embestir a los rivales Creo que este robot está demasiado roto La ultimate son como 800.000 misiles teleredigidos Así que... Que este robot está muy bien para empezar Todos los robots tienen un porcentaje de escudo Que es básicamente tu nivel de vida Y también puedes ver la carga de la ultimate Y las balas que te quedan Por el contrario Hay otros robots que solo pueden curar a sus compañeros Con sus habilidades Pero su arma hace muy poco daño Aunque tiene mucha más cadencia de fuego La verdad es que esos no son mi estilo A medida que ganas partidas Vas consiguiendo monedas y experiencia Y puedes subir de nivel a tu personaje Y desbloquear otros escenarios y niveles de dificultad También puedes subir de nivel las estadísticas bases del robot Como la vida o la velocidad a la que te mueves Importante lo de la velocidad Porque a veces es un poquito lento Las mecánicas son simples Puedes saltar, disparar, activar habilidades y la ultimate Eso sí, el estilo gráfico de los escenarios tipo cartoon Siempre me ha gustado Y los efectos de las explosiones y las balas están bastante chulos Hay distintas plataformas y paredes para cubrirte o atacar desde las alturas Y hay algunos botiquines y powerups repartidos por el mapa Hubiera estado bien añadir estructuras que se rompan O cosas con las que interactuar Creo que hay unos 6 escenarios diferentes Y aunque la pantalla de desafío indica 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4, etc No sabía cómo desbloquear los nuevos escenarios y niveles Que me llevaban al 2-1, 2-2, 2-3 Quizás sea porque está en acceso anticipado Tengo que preguntar Los enemigos tampoco son muy diversos Pero cambian sus patrones de movimiento y a veces pueden llegar a ser muy numerosos Además hay enemigos más resistentes que otros Y necesitarás usar tus habilidades si quieres sobrevivir En mis partidas encontré dos tipos de enemigos Los voladores y los robots de a pie Listo, todos atacaban con una metralla cada X segundos Y eché en falta mucha más variedad En general es un juego casual que no te lo pondrá demasiado difícil Sus mecánicas de combate son muy básicas Es bonito visualmente y genial para pasar el rato si te gustan los mechas Pero creo que sería mucho más divertido jugarlo en multijugador Así que te recomendaría conectarte con amigos Su precio es justo Ni mucho ni poco Y además tiene una demo gratuita por si queréis probarlo en Steam VR Y eso se agradece porque pocos desarrolladores publican demos de sus juegos Me gustaría que añadiesen jefes finales y mucha más variedad de enemigos poderosos Pero el juego como digo se acaba de lanzar y sigue en Early Access Aún no sabemos qué nuevo contenido nos traerá más adelante Espero que te haya gustado este vídeo Y recuerda que tienes el enlace a la descarga del juego abajo en la descripción Ahora te voy a dejar con un poco de gameplay Ah tengo que gastar las monedas del juego para subir de nivel Ah y puedo subir las estadísticas del robot Mira armadura, daño y velocidad Cambiar de mecha Aquí Mira piel, habilidades para... Ah para cambiar la skin Anda si hay más habilidades Mira hay unas cuantas ¿Qué pensaba que solo había? Una o dos Cabina ¿Esto qué es? Rango casual Mecha Mira esto es para jugar online Para jugar con tus amigos Puedo comprar esta skin Aquí tengo un reloj ¿Esto qué es? Artículos A ver Orejas de conejo Sí, sí Precio de venta No, no, no la quiero vender La quiero... O sea la quiero poner al robot Cigarro premium ¿Cómo que cigarro? A ver qué hay que hacer aquí Comienza el desafío del escondite Vale, hay que jugar al escondite Ok, tenemos que encontrar a los robots Que están escondidos y destrozarlos Ahí hay uno Mira, ahí hay uno Pum Fuera Eh, me voy a fijar en el mapa Aquí hay uno Detrás mía Ahí arriba Ja, ja Te encontré ¿Quién más? Ah, aquí hay otro, eh Abajo Vale, hop Ja, te pillé Aquí hay uno Fuera Y aquí hay otro Aquí hay otro Ah, qué fácil Os estáis enfrentando al virtu cazador Ah, mira ahí arriba Te pillé ¿Qué pasa? Ah, no llegan las balas Me meto dentro de la fuente a darme un bañito Uop Ahora Toma ya Curre que se me acaba el tiempo Curre, curre Me faltan seis todavía Ah, mira dónde está Te pillé, Wally Aquí hay otro Fuera Curre, 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 curre Por aquí Ahí arriba, mira Este sí que está bien escondido Vale Vale, y ahora enfrente Enfrente Detrás de la palmera Aquí está Y el último El último Corre, 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 corre Ay, he superado los dos minutos Espero que no pase nada Seguía en verde Así que Ah, perfecto Tres checks Siguiente nivel Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Escolta al dron a la base Tengo que proteger a este robot de aquí Ah, mira Yo tengo lo de curar, ¿no? Sí, puedo curarlo Con la jeringuilla Pum Te curo Esto va a ser muy fácil No atacéis a mi robot No atacéis a mi robot Que tiene que ir a comprar mortadela No llego Ah, está muy arriba Ahora Pero robot, espérame Que no puedo ir rápido Que esto no corre No, no llego Lo van a reventar Lo van a reventar No ataques a mi robot Que me ha costado mucho fabricarlo Eh, quita bicho La A A ver ¿Qué hace esto? No hace nada, ¿no? Me hace invulnerable a los ataques ¿Cómo va mi robot? ¿Vas bien de vida? Pero no te quedes aquí Que está lleno de enemigos Que te matan Muévete, robot Me ha tocado el robot más tonto de la fábrica ¿Te quieres enfrentar al Virtu Mecha? ¿Estás seguro? Toma Venga, levántate, robot Que no queda nadie Sí, queda uno Y... Último Fuera Ahora sí Levanta, levanta ¡Pero bueno! Oh, Dios Oh, Dios Le han hecho pupa, ¿verdad? Sí, te curo No pasa nada No te preocupes Que te doy tu medicina Pero avanza más rápido Ay, cosa más lenta, por favor Empezamos la batalla Titi, titi Titi, titi Titi, titi Vale Titi, titi Ahora vienen a por mí, ¿eh? Ojo que se han cabreado Sencillísimo A ver cómo escalo Vale, hop Venga, pa'lante Pa'lante No te quedes ahí Baja cuando está todo lleno de enemigos, tío Vale, recarga la munición Ahí Ya no hay nadie Robot Puede subir Vaya, hombre Ahora sí Uf, por fin Lo hemos conseguido, robot Hemos terminado Quedan dos Solo quedan dos Esto es sencillo Esto es facilísimo Muerto Y el último El último Y... ¡Vamos! ¡Eh! ¿Pero qué? No, tren No, aquí hay un montón de gente ¿Qué es esto? Robot, ¿estás bien? Robot Robot Que te aniquilan Buah, me sobran cuatro minutos Mira, es que te voy a dar lento Mira, mira, sí Poquito a poco Para que sufras ¡Listo, robot! ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué es esto? Lo voy a curar un poco Pa' 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 ¡Y listo! Ahora sí ¡Bien! Ya sí Completa el desafío en menos de cinco minutos Pero no eran diez ¡Estafadora! Enemigos restantes Tres de tres Aquí hay que eliminar a todos los enemigos Bien Son los mismos enemigos, ¿no? Podrían cambiar un poco No sé Uf Me voy a curar un poco ¡Pling! ¿Llego o no llego? Sí, sí que llego Sí que llego a reventarte Falta uno ¡Ah! Pero que este Este es más fuerte Ay, mira Este aguanta mucho más balas, ¿eh? Pero me camuflo No me ve Y se va ¡Ey! Ahora Vale, dura solo dos segundos Lo de camuflarme Uso mi ulti Uso mi ulti Uso mi ulti ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uso mi ulti ¿Te reviento? ¡Ulti! Ultimate ¡No le ha hecho nada! Me parece que mi ulti solo cura Venga, el último ya Solo cae un enemigo ¡No! Ay, este también es más fuerte Mira Aguanta Aguanta tela Ahí Ahí Me van a matar, ¿no? Me van a matar con la tontería ¡Hap! ¡Hap! Pero no cambies el patrón de movimiento ¿Qué haces? El objetivo es derrotar a los robots poderosos A los rojos Estoy seguro, ¿eh? Sí, sí, sí Porque cada vez que derrota uno rojo Se me quita el... Se me suma uno al contador A ver, vamos a probar Vamos a probar Vamos a derrotar a este Venga, venga Muérete ya Y... ¡Win! Un poco raro esto Pero bueno